Bueno chavales, acá estamos en otro nuevo video de Staff Series con la Rota Amigable y acá en la cabeza de hechizo, que es el más facha y un castor feo yo soy el más piola y bueno chavales quiero dar, o sea, la intro para lo que es el video ya lo hice, ya la grabé ahora solamente les quería decir que si para el sábado yo tengo 6.000 suscriptores que faltan 70 suscriptores nada más y este video que están viendo ahora llega a los 400 likes el sábado en la 9.0 de Holly hago un stream de 6 horas seguidas un 6 horas, con Frosciado y con Juaco así que bueno chavales no sé, los quiero mucho los dejo con el video y recuerden, si llega a los 6.000 suscriptores así que si no están suscriptores, se suscriben y a los 400 likes, así que denle like llegamos o sea, si llegamos a esas dos metas el sábado en las 9.0 de Holly hago un 6 horas de stream así que bueno chavales los quiero mucho y ahora sí, los dejo con el bueno chavales, hoy vamos a ver un nuevo video de Unestup Series y la verdad que no me gusta promover gente fuera de meeting sin hacer una broma así que lo voy a promover un señor mod que tenemos ahí Tosen y bueno, hace poco los pongo a ustedes en contexto por lo que lo voy a hacer en la broma todavía no les la hice Tosen era admin en Cosly y en ese server él se fue, se retiró y agarraron y el globo, mi pasión o Kevin, todavía no sé bien cuál de los dos fue creo que fue Kevin eh, publicó su número en el chat público eh, diciendo que mira acá es la cuenta, mirá hola diciendo que que hacían estafables vía Whatsapp y le llegaron un montón de mensajes y fue una paja me pidió ayuda para que lo ayude no sé qué y bueno, yo hablé con Kevin bueno, hice un tuit en realidad pero después hablé con Kevin y no sé, le voy a decir que él me mintió como que él, o sea que era una broma que él sabía ok bueno, perdón me mandó un mensaje como ha hecho fresco y bueno le voy a decir que era una broma que él, tipo que él sabía que era una joda que después lo reportó que me mintió que él lo demotearon no se retiró cosas así para que para trolearlo después al final lo voy a terminar promoteando le voy a decir que lo voy a demotear así que bueno y después yo dejo un staff series que le encontré los cheats a varias personas así que bueno ¿Quién hizo esta sepástica? ¿Qué generado? le vamos a sacarme venga se quedaron sin mi comfort hijos de puta set com adiós bueno eeeem así que bueno chavales lo dejo con el video que ahora va a estar la joda Tosen y después más tarde va a estar el o sea después de la joda va a estar las staff series así que bueno lo escribo mucho y así lo dejo con el resto del video ¡Hola chaval! ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿estás moderando un ratito? si si bueno amigo escúchame necesito que me aclares bien lo que pasó con Kevin ¿ok? porque yo hablé con él me habló por privado y me pasó una foto o sea de su por así decirlo de su staff updates con la fecha todo de su discord diciendo o sea mostrándome que vos no habías resignado que él te había demoteado no o sea yo había resignado o sea e incluso le pedí una foto del bollo al bollo mira no sé si la tengo aún pero le pedí una foto del bollo diciendo que yo había salido me había salido del staff perdón un segundito bueno y también me pasaron o sea hablé con Globo es mi pasión y me dijo que tipo ustedes son amigos que le hicieron tipo le hicieron jodiendo y que vos sabías que él iba a nosar o sea que vos accediste al global cuando yo me salí del del staff como que la comunicación yo no había pero yo así con Globo así éramos amigos siempre y tal pero eso de que me iban a hacer eso supuestamente yo no sabía ni siquiera me consultaron ni nada me pasaron una captura de un o sea de whatsapp con vos diciéndole que no te importaba pero o sea pueden suplantar identidad súper fácil o sea yo pero este número yo le pedí tu número le pedí tu número a Kloak y me lo pasó y era el tuyo no sé o sea si queríamos pasar la prueba pero yo nunca dije que estaba de acuerdo de que pasara en eso si me decís la verdad podemos ya hacer un acuerdo pero me hiciste meternos a mí en un quilombo y ahora resulta que es mentira no o sea yo te estoy diciendo la verdad en ningún momento me dijeron que podían pasar un número por las estafas ok aguantame que miro un cachito la foto si es que es tu número tipo lo estoy mirando o sea a ver como decirte Tosen vos sos muy buen staff me dijo Kevin también que eras muy buen staff pero no o sea estás por llegar a su nivel ahí los puntos estás todo el día moderando hacés una banda de pruebas la verdad que no me gustaría tener que motivarte porque me estás mintiendo la cara o sea no o sea no hay que llegar a este punto o sea yo si logré o sea ni siquiera te estaría diciendo esto a la cara porque o sea no tendría ni la capacidad de decírtelo pero yo te estoy diciendo la verdad en ningún momento me consultaron a mí que podían pasar mi número ni nada de eso tengo también me pasó que una grabación de vos cagándote de risa hace mucho con Globo es mi pasión tipo boludeando que eran amigos y la verdad que me parece muy raro que un amigo tuyo con el que te reías en TS te haga esto tipo así de la nada y también me pasó tipo a ver no sé yo me pasó un montón de cosas tu número diciéndole que no te importaba que sí que jaja riéndote me pasó en la grabación que vos te estabas riendo con Globo no sé sinceramente me parece muy raro o sea mira o sea yo en serio te lo admitiría si yo hubiera dado el consentimiento o sea de que si yo hubiera tenido el consentimiento de que estarían pasando eso pero te lo vuelvo y te lo repito o sea pruebas pueden falsificar un montón si esas grabaciones son de ese tiempo porque yo con Globo éramos amigos o sea éramos éramos del mismo staff porque pagábamos en el mismo rango porque e incluso Globo entramos el mismo día a uno le fue mejor que otro obviamente pero así que yo hubiera teorizado de que pasaron mi número de eso e incluso la grabación está o sea que pasó Sopita dice que yo no me banco nada o sea porque tendría que bancarme eso cuando no estuve ni el consentimiento la verdad la verdad sinceramente estoy muy decepcionado pero sos el la verdad que te he tenido un montón de confianza manejás mi discord no la verdad sinceramente no sé qué decirte hay toda la foto incluso de cuando pusieron en los staff updates que aparece demoteado pero en realidad la entre paréntesis dice resignet o sea que yo me fui sí pero dice demoteado sí pero porque o sea pero yo me fui e incluso puse un mensaje de verdad un segundito aquí está la otra prueba no no puedo hacer nada amigo ya me pasaron todo o sea es que en serio no no te estaría mintiendo si no fuera o sea si si fuera verdad de que yo tuviera el consentimiento te lo estaría diciendo porque mentir te tocar no es una opción no es una opción pero bueno no sé no sé entonces no puedo hacer nada también o sea este tema me pido que lo que lo verifique bien hechizo porque es bif con otro server y sinceramente las pruebas de ganar las tienen ellos sí o sea porque voy a falsificar un montón de pruebas o sea hay muchas opciones igual pero yo que haya falsificado pruebas e incluso o sea le dije al rancio que me ayudara en esa área pero no no te voy al dijo que te metiera a ti pero bueno la verdad no sé qué decirte y no tengo otra cosa para hacer digamos 30 segundos no no se contió se contió se contió se contió se contió es una coda amigo no 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 me pasaste de ver jajajaja 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 pobrecita aaaay pobrecita peo me di una re pena Si, 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 la mi tolí Jajaja Aaaaaaaaah Ay, mentira, entonces, si te queremos Ay, lo resuelvo Es una persona, perdón, hace respirar la otra Bueno, chavales, aquí estamos con, me desperté con ganas de frisear hoy Así que a 6 SS Así que no voy a 6 SS de este Lo reportaron bastante Así que a ver, vamos a ver si viene a 13 Másaje Para Quieres admitir algo O preferís que te haga Es eso ¿No te responde? No No está, si se acaban de mover, boludo, está haciendo la de la FK, si me quedo quieto no me mueven, no me ven Dejalo cerrar el autoclicker, dale tiempo Vamos a grabar el escritorio Vamos a pasar esto acá, ahí estamos User left your channel Ahí está, dentro User was moved to your channel Hola Hola, ahí te pasó a mí Vale Dale 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 Ahí está, ¿acéptame? ¿Quién aceptó? A los dos Ok No solamente déjame, permiso a mí A mí todavía no me aceptaste, ¿eh? No, yo te acepté No, no me aceptaste a mí Ok, agregame el segundo para usar el portado de apeles Ahí está Quiero minimizar el TS, minimizar todo, por favor Y para grabar con OMS si estás grabando No estoy grabando Entonces cerrarlo Bueno, primero vamos a ir a... El proceso de hacker lo tenías descargado Eh, ¿qué? No pregunto, ¿por qué? Porque te reportan mucho, todo el día Y hoy como estoy conectado Decide free-sierra Poneme sí ¿Abro el proceso de hacker? No, a mí no me parece hacker Pero como te reportan No, no, abro el proceso de hacker Ah, sí Abro el proceso de hacker Bueno, el paladín, abrilo Mientras se ejecuta Se hace todo lo del paladín Vamos a hacer la presencia hacker Da, ¿verdad? No, 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 no Bueno, no, no Bueno, bueno Bueno, bueno Y ya está. ¿Se ha ejecutado un paráin? No. ¿Se acarga, Rzu? No, yo... Yo le voy a agarrar. ¿Para que sí? Es el Windows 10. Ah, no, no. Fijate propiedades. Estoy derecho a eso. Detalles. Ábrelo. No es el Windows 10. Ahí está. Ábrelo y pone si no pagas que no. No pagas que no. Aguantá con cachita. Para. No, no. Que me acepte. Pedí permiso de elevados. ¿Me sacó? No, no, yo pedí permiso de elevados. Ah, por favor, pediste. ¿Hola? ¿Por qué lo rechazás? Me tendrías que aceptar los permiso de elevados. ¿Por eso? ¿Tú sabes aceptar? Me aparecen en el ID que lo estás rechazando, bro. Me está apareciendo en el ID. Por eso es que sí, pues no te voy a venir. Ahí está. Ahora no muevas nada. Muy bueno el BPE, ¿eh? Está buenardo. Buena Windows 10. Estaba en el Windows 10, ¿eh? Ok, bro. Suerte. Nos vemos.